¿Ya? Ya estamos en línea. A ver si ya estamos, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos. Ok. ¿En comunicación ya podemos iniciar? Gracias. Ya podemos iniciar a los primeros de comunicación. No sé por qué no sé. ¿O podemos empezar en lo que nos...? Me habían dicho que ya nos iban a enlazar, pero creo que no, no tenemos el enlace. A Facebook ya estamos enlazados. ¿A Facebook ya? No, 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 me parece que estamos... Sí, ya me pareció hace un momento. Por eso, nosotras llegamos a la presentación. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, pues iniciamos. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Andrés Espinoza, subdirectora de Bienestar, adscrita a la Dirección de Desarrollo Humano. Y bueno, como parte de este programa que hemos creado por el Día Internacional de los Juegos Indígenas, hemos... vamos a dar inicio a esta última etapa que hemos preparado, que es el evento Justo Cultural. Quiero dar la bienvenida y agradecerle a Gilmaro Poyar González, que es originario de la comunidad de San Lucas y Xcotepec. Es un municipio ubicado aquí en el estado de Oaxaca, Juárez, de Oaxaca. Es un pueblo chontal. Gilmaro es estudiante del doctorado de enseñanzas sociales en el Colegio de Michoacán. Y pues bueno, también agradecerle a todas las personas que nos van a acompañar para compartirnos un poco de sus conocimientos, de su talento. La verdad es que siento que este programa no hubiera estado completo si no hubiéramos incluido la parte cultural tan importante que es, la parte de las letras, la música, la poesía. Y quiero agradecerles infinitamente a todos por brindarnos un espacio de su tiempo en este domingo. Y espero que todas las personas que nos están viendo, pues, disfruten esta parte cultural, artística que tenemos preparada para ustedes. Gil, te cedo la palabra y te agradezco una vez más el que nos estés apoyando este evento. Gracias, gracias Andrea. Bueno, pues, bienvenidos y bienvenidas todos, todas a esta sesión que se denominaron en la sesión musical y lectura de poesía y textos en lenguas indígenas del país de México y de Centroamérica. Voy a presentar a cada uno de los que estamos aquí presentes para que nos conozcamos al menos virtualmente y observamos en qué hacemos, en qué andamos, ¿no? Nos acompaña Roselia Vázquez Sádate. Ella es Chontal, SOME de Oaxaca, de la variante Flaitegui, de Chontecomatlán, Santo Domingo, Chontecomatlán. Don Marcos conoce, por ahí hicimos una gira hace un tiempo. Ella es profesora e investigadora educativa. Su trabajo se ha centrado en la formación docente, prácticas y vida comunitaria en educación indígena. Es candidata a doctora en educación y estudios regionales, maestra en estudios culturales y licenciada en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, en la Ciudad de México. Actualmente es coordinadora del colectivo Laitegui-SOME. Básicamente se enfocan en impulsar diversas iniciativas en pro del fortalecimiento de la lengua chontal, de la lengua XOME y procesos educativos comunitarios. Actualmente la lengua chontal es considerada en alto riesgo de desaparición, entonces es importante la labor que realizan desde el colectivo Laitegui, ¿no? Bienvenida, maestra Roselia. También nos acompaña el don Marcos Sandoval Cruz, don Marcos, como le digo siempre, siempre que nos encontramos. Él es originario de San Andrés Chicaguá, Chicaguáxla, Putla, zona triqui de la zona alta, aquí de Oaxaca también. Y es un promotor del uso, del registro escrito y audiovisual de las lenguas indígenas. Ya ha cumplido con la mayoría de los cargos comunitarios en su comunidad natal y ha desempeñado cargos en administración pública, incidiendo siempre en favor de los pueblos y de las culturas indígenas. Es promotor cultural, ñajni, espero encerlo bien, yumánico, Chicaguáxla, Oaxaca. Bienvenido, bienvenido, don Marcos. También nos acompaña Ana Julia, Ana Julia Vicente Taylor. Si puedes encender tu cámara, Ana Julia, no sé cómo estés de conexión para vernos un momento. Bueno, Ana Julia es del pueblo Miskito, nicaragüense, de la región autónoma de la costa Caribe Norte, en Nicaragua. La Mosquitia es un pequeño paréntesis, la Mosquitia es una zona binacional, digamos, Honduras tiene su Mosquitia, Nicaragua tiene su Mosquitia, y de pronto son estas divisiones que hace la división administrativa estatal, digamos, de países, ¿no? Entonces, en un momento eran solo una nación mosquitia, ¿no? Tienen una bandera y se reconocen como tal, como la nación misquita, pero pues ahora hay una nación en Nicaragua y una nación en Honduras. Entonces, ella es de la parte del nicaragüense. Se desempeña como ingeniera forestal, pertenece a la Organización de Mujeres Guanquitagni. Guanquitagni es una organización que trabaja en favor de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular de las mujeres indígenas de esta región. Bienvenida, Ana Julia. Si en algún momento puedes hablar para saber que todo ya está bien, por favor, mientras continúo. Nos acompaña también Oscar Chanzul. Oscar, un viejo conocido. Él es, este, nació en la comunidad maya de Sanacat, Yucatán. Es fundador de Uyichlum, espero decirlo bien, Uyichlum, que significa Frutos de la Tierra. Es un espacio de compartición familiar en temas de ambiente, milpa, derechos humanos, territorios de vida. Trabaja en la revitalización de la cultura maya, principalmente con la niñez. Oscar estudió un máster en desarrollo, en práctica del desarrollo en Costa Rica, que fue donde logramos coincidir. También escribe, él a veces se inspira y escribe unas que otras frases que nos va a compartir en su momento, en un rato más. Nos acompaña Ana María Nuricumbo Linares. Ella es originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Es declamadora zapoteca. Organizadora y participante de los encuentros estatales y nacionales de oradores y declamadores en lenguas indígenas. Es promotora cultural que trabaja en la difusión y revitalización de nuestras voces originarias y los elementos que nos dan identidad, o que dan identidad a las personas que autoscriben a un pueblo indígena. En la parte musical, contamos aquí con, imagino que ya muchos de ustedes han escuchado, han escuchado su letra, sus canciones, su música. Él es Eusebio Pérez Gutiérrez, originario de Santa María Tlahuitoltepec Míjes, en la Sierra Norte. Él a los seis años inició un proceso de aprendizaje musical con maestros tradicionales, maestros tradicionales de música de la banda filarmónica municipal de Tlahuitoltepec. Desde esa edad, su inquietud lo ha llevado a conocer el funcionamiento de cada uno de los instrumentos musicales que conforman una filarmónica, hasta dominarlos para después compartir esas experiencias con las juventudes y aspirantes al mundo de la música. Perteneció a la banda sinfónica de Tlahuitoltepec, participando en giras dentro del país. Ha estudiado solfeo, armonía, composición, dirección de bandas y orquestas sinfónicas con diferentes maestros especialistas. Ha compuesto poesía desde los 13 años, ha compuesto música instrumental y letra desde los 16 años. Letras en español y en su lengua materna, que es el ayúd. Es formador también de bandas filarmónicas, grupos de música popular, música de cuerdas y de coro. Los principales proyectos musicales los ha desarrollado, que ha desarrollado, se llaman The Blacks Brothers, está en inglés, The Blacks Brothers, Uquintuk, que parece que es ayúd, El Chivo, Sonzacador, Sones y Chilenas, y actualmente dirige el primer taller de violín en Tlahuitoltepec, Mije, con la firme idea de fortalecer la música tradicional de cuerdas y la música tradicional en general. Más adelante nos va a compartir un videoclip titulado Condoy in Minor, y nos va a platicar un poco de qué trata, cuál fue la intención y con la sorpresa de que nos va a cantar en vivo. Privilegio escucharlo aquí, amigo Eusebio. Bueno, entonces vamos a iniciar con un video de una joven chatina, ella no está con nosotros presencialmente, pero nos envió un video con un mensaje que debemos, que vamos a escuchar. Entonces voy a compartir la pantalla, chatino, y aquí está, tiene una parte en chatino y una parte en español, entonces pongamos atención para escucharla. Gracias. 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 Nuestra lengua. Nuestra lengua no debemos olvidar. Niños, jóvenes y adultos debemos hablar. Les voy a compartir a continuación ahora un escrito que me compartió la maestra Amanda Mendoza Flores, que ella es una pionera, una gran salvaguarda de nuestra lengua al interior de nuestra región y que ha dedicado muchos años de su vida para que nuestra lengua siga viva y hoy por hoy pueda yo seguir escribiendo y compartiendo a partir de lo que ella siempre ha hecho. Y tiene que ver con la preservación de nuestro maíz, con el territorio y con lo que somos. Y dice así, la milpita, la milpita, la milpita, la milpita ya creció, tiene ya su elotito, será blanco, negro o amarillo, no importa el color, ya cocido tiene un buen sabor, en tortillas, tamalitos o en atole calientito. A continuación voy a compartir otro de los textos que estuvo bien a compartirme, que es del compañero Ignacio Olivera Mendoza, él es de la comunidad de San Miguel, Xuchiltepec, y en un encuentro que tuvimos, pues me compartió de cómo nuestras abuelas en las diferentes comunidades chontales se dedicaban a hacer las ollas, los jarros y los comales. Y dice así, mi mamá sabía hacer el comales, comales, ollas y jarros. Íbamos por la tierra, se remojaba y contándome historias, hacía comales, ollas y jarros. Para terminar mi participación voy a compartirles un consejo que siempre nos dan las abuelas y que me lo compartió mi madre, en paz descanse, y que ella nos decía que tenemos una relación muy fuerte con los árboles y que cuando tengamos una tristeza muy grande, ellos nos pueden escuchar. Y dice así, El árbol te escucha. Cuando triste esté tu corazón, no debes dudar a un árbol contar. El árbol te escucha y tu pena se va a ayudar. Gracias por escucharme y que estén contentos sus corazones y que no olvidemos nuestras lenguas porque en ellas se encierran todo un mundo de conocimiento. Los abrazo. Hasta pronto. Y gracias a todos por escucharme. Gracias, gracias. Gracias, gracias Roselia, que bien se escucha que el Chontal no había tenido la oportunidad de escucharla bien, como una, como un texto tan, con mucha coherencia, ¿no? Como es la poesía, como es los versos que tiene, pues es bastante emocionante, ¿no? Bueno, bueno, entonces ahora le damos la palabra al doctor, a don Marcos Sandoval, él nos va a hablar en triqui. Veamos que nos tiene preparados ahora, don Marcos. Adelante, don Marcos. Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Pues, pues, hoy con este motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues, resulta que yo no escribo poesía, pero me emociona mucho la poesía que han escrito otros hermanos indígenas. Y, este, muy mejor hice una traducción a mi lengua, también mal llamado triqui, y, este, y les voy a leer primero un poema de Macario Matus, este, con un amigo de allá de Titán, que se llama Canto. Este, este, tal vez no les puedo preguntar en qué lengua leo primero, así que mejor leo en mi lengua, en la lengua nada, dice. Este, tal vez, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se llama Canto. El poema, en español, se llama Riunda, obviamente zapoteco, y dice. La lengua de los zapotecas es la voz de los árboles, el canto de las aves, el rumor del sol, el viento, las estrellas, el mar, los ríos, anchos como el mismo cielo. Es la lengua de los dioses, de los padres y hermanas fieras, como el ocelote, lagarto, y las tortugas de los ojos cansados. Es el sonido de los seres invisibles, de las montañas, el aire, el himno, de la naturaleza visible, movible. Bueno, esta fue la primera, la otra es una poesía de, este, un amigo chapaneco, que se llama, que él la publica como parte de una serie que se llama Lespiga Motinada, que en mi lengua, este, una traducción literal sería Lespiga, que él hace de tos, o bueno, da problemas, pues, ¿no? Ese, un amigo apostó que le dios, este, un líder de la vida para nosotros, iguales a las historias de las hermanas, Esto dice en español. Les pida amotinada. Soy un hombre que vive con el viento, con el pájaro, con la nube, con la noche. Vivo con todo lo que busca un espacio preciso. En donde anidar el espíritu lleno de gritos. Tengo un ancho de universo y a la luna enredada entre mis nervios. Soy libre, leopardo encuevado en las montañas. Jabalí que se pierde en el crepúsculo. Viento soy. Y una más. Esta es de Mario Molina Cruz. Este extraordinario poeta zapoteco de Yanala. Y hay una poesía que me ha impactado mucho desde que la leí la primera vez. Y se las voy a leer. Primero leo en la uniglenia. Y se los pido. y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Ahora se las leo en español, me gustaría leérselas en zapoteco, pero no se me da. ¿Dónde estarán nuestros dioses? Poesía de Mari Molina Cruz. ¿Andarán nudos y agachados? ¿Los habrán matado? Si nuestros dioses se han ido, entonces reinará la oscuridad. Habrá abundancia para unos cuantos, mientras nosotros, los hijos del sol, agonizamos humillados y huérfanos. Sin sus voces ya no habrá lluvia oportuna, la tierra endurecerá su vientre y la semilla morirá sin agua. Ya nuestras bocas no conocen un solo canto, sin nuestros dioses somos hombres invisibles, hombres estériles sin semilla, sin historia, sin patria. Pues estas son las poesías que quería compartirles, espero que les hayan gustado. Muchas gracias. Muchas gracias don Marcos. Al final estoy tomando aquí algunas notas, al final hacemos una reflexión sobre el contenido, las imágenes, lo que nombran las poesías, las palabras que contienen estos textos, que más o menos voy identificando varios puntos en común. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Ana Julia. Ana Julia, ¿nos escuchas? Ana Julia, me parece que... Bueno, problemas técnicos o de siempre. Bueno, vamos a ver. Me parece que dejó la transmisión. Bueno, entonces vamos a continuar con Oscar. Con Oscar, en lo que Ana Julia se reintegre, retomamos de nuevo con ella. Entonces le damos la palabra a Oscar, Oscar Chanzul, que nos va a transmitir unos textos en maya. Entonces, adelante Oscar, te damos la palabra. Gracias. 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 más igual Chíbal. Hola, ¿qué tal? Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que su camino esté bien. Estoy muy contento, mi ánimo está muy contento de estar con ustedes. Agradezco la invitación en el marco de estos Día de los Pueblos Indígenas. Aunque si bien hoy es Día de los Pueblos Indígenas, yo creo que desde hace mucho ha sido y debería ser el Día de los Pueblos Indígenas, que sea todos los años y todos los días. Pues yo les voy a compartir un escrito. No sé si es una palabra rica, pero la escribí. Gracias a Gil por lo de la inspiración. En maya, poema, se dice Kiki Tan, que viene de palabra rica, palabra bonita, algo así, ¿no? Ya sabes, es difícil traducir lo que significa, ¿no? ¿Cómo se dice Kiki Tan? ¿Cómo se dice Kiki Tan? la Esto lo le puse lágrimas de la tierra. El grito de la tierra, te pienso, no con la cabeza, con el corazón. Creo entender lo que sientes con tus gritos de auxilio, con tus aguas negras, tu selva destrozada, con tus entrañas excavadas, con el rugir del tren amenazando, con tus fuertes vientos, con tus temblores, con tus maremotos, con el fuego devorando tus entrañas. Escucho el lamento de tu espíritu, escucho el grito de tu corazón. Y les voy a compartir también otro. Este le puse el nombre de la fuerza. La fuerza de nuestra cultura. Allí estuvimos, aunque no querían. Aquí estamos, aunque no quieran. Aquí seguiremos, aunque nos duela. Porque como un árbol cambia sus hojas, nunca nuestras raíces. Pues nada más como pensándole en este día que estamos compartiendo nuestros pensares y sentires, es que todo esto viene de todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Y viene a colación con la pandemia que nos está destrozando, nos están separando, muchas cosas que están sucediendo. Y como bien dijo la compañera al inicio, que en nuestras lenguas, muchas lenguas indígenas, y en años se pronostica que están desapareciendo, si no continuamos con estas pláticas y charlas, ¿no? Entonces, aunque bien la maya, hay un alto porcentaje en la península que la hablan, sin embargo, estamos en peligro de extinguirse, si no continuamos con la divulgación y la revitalización de la ley. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Oscar, por, pues, leernos lo que escribiste, de tu inspiración, de tu sentimiento, de lo que tú piensas también y que lo expresas en la palabra, una palabra escrita en español, en castellano, y en maya, que es tu lengua materna. Ahora le damos la palabra a Ana María Nuricumbo Linares, ella nos va a hablar en Zapoteco. Los saludo fraternalmente, estoy muy contenta de coincidir en esta plataforma virtual, y soy puchiteca, hablo en Zapoteco, participación, y quiero iniciar mi participación con una reflexión que hiciera mi paisano, el poeta Chinteco, Gabriel Opeciña, cuando lo entrevistaron, diciéndole por qué se preocupaba tanto por la cultura, por la lengua, porque él, en todos sus escritos, manifestaba esa preocupación. Él quería que la lengua zapoteca se conociera, se mostrara su belleza, lo valioso que era, en el sentido de ser un legado de nuestros ancestros. Entonces, él, lo que estoy diciendo, es que yo, desciendo de esa raza zapoteca, yo soy parte de esa raza, entonces, tengo un compromiso social con mis ancestros, con mi lengua, con la historia, con mi pueblo. Yo pienso lo mismo, que todo aquel que forma parte de un pueblo indígena, tiene un compromiso con ella, todos tenemos, no le hacemos un favor a nuestra raza, a nuestros pueblos, no les hacemos un favor, es un compromiso, es una obligación moral que todos adquirimos por ser parte de ella. Y como elemento muy importante, que es la lengua, porque es un título que nos une con nuestra historia, quiero compartir el poema, precisamente, de Gabriel Opeciña, donde hace una reflexión sobre su lengua materna, que es el zapoteco. Bueno, vamos a ver. Se llama, Dijaza. Naakabe matxe, Dijaza. Magiru tizanila. Magiru tizanila. Madirabiluzen naakabe. Dijagunik biniza. Dijagunik biniza, siné Bichabala. y han la cabine nushti han y harini nushti ha hay diciaza diciaza cali dici becce li han la li capabia ni haza una shi cali hay diciaza diciaza dici a los tibani na nananasaniti chiginiti bichata dicen que se va el zapoteco ya nadie lo hablará ha muerto dicen la lengua de los zapotecas la lengua de los zapotecas se la llevará el diablo ahora los zapotecas cultos solo hablan español hay zapoteco zapoteco quienes te menosprecian ignoran cuantos sus madres te amaron hay zapoteco zapoteco lengua que me das la vida yo sé que morirá el día que muera el sol y en honor a mis abuelos que fueron los que me enseñaron que me han hecho voy también a leer el poema ya huela de gabi bocuchini que muera el que me han hecho lo que me han hecho con mis abuelos el abuelo que muera que muera que muera que muera que muera que muera El Señor dice, Mi abuela. Cuando niño, vi a mi abuela sentada en la hamaca, elevaba sus ojos al cielo, suspiraba y lloraba. Mi niñez decía, ¿qué es lo que hace llorar tanto a mi abuela? Pasaron los días, crecí. Fui un muchacho, pasaron los años, fui un hombre adulto, muchos, muchos años pasaron. Ahora, estoy sentado en la hamaca, en donde se sentó mi abuela. Miro fijamente al cielo, suspiro y de mis ojos brotan lágrimas. Ya sea ahora, abuela, que tanto ama mi corazón, ¿qué era lo que te hacía llorar? De poeta juchiteco, Gabriel López Chávez. Para todos los pueblos indígenas del mundo y para todos ustedes que cumplen con el compromiso de fortalecer y difundir nuestras lenguas originarias, las voces de nuestros ancestros. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuánta emoción, cuánta transmisión, los gestos, la expresión. La expresión dice mucho del lenguaje, de la poesía, del verso, de la trama, de las letras. Parece que ya se logró conectar a Ana Julia. Entonces, Ana Julia, si estás lista, te damos la palabra para que nos hables en misquito. Ana Julia, hola. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, te escuchamos, te escuchamos bien. ¿Puedes encender tu cámara? Me escucha. Sí, te escuchamos bien. ¿Puedes encender tu cámara o le caería la transmisión? No sé cómo esté tu internet por allá. Bueno, estamos con un poco de lluvia, pero vamos a intentar. Espero que no se caiga la red. Bueno, si se cae, lo tomamos sin video. ¿Puedo participar sin video? Está bien, está bien. Adelante entonces. Ok. Voy a hablar un pequeño poema dedicado a... Comienzo así. Tenemos que estar en un pequeño poema dedicado a... Comienzo así. Y, pues, con un pequeño poema dedicado a... Dilem kay Kisna Klap klabuki pals Auk samairin bako Pali, pali bal Kiyake ay patamu kiyas Mapsaki bako Bako li kanukam na Yang dilem kay Kisna Bal siripara Dilem kay Kisna Yamu kla inibawals Kwamu ay wani bawals Snapuka nani Ay lilia pulina Manaul mawali Tangnikam nani Tinimiskan nani Pali pulisa Lugpiki ay wani Butuka Kiyam kisiara Klaiklara Klaiklara waldins Yang bilang kay Kisna Kiyama amilengwa materna Místico Traducido se lee de esta manera De lejos te veo de la cima del cero Contemplo tu belleza Como la olora del amanecero Tu mirada es como el rayo del sol Ven, ven a mi te espero con ansias en la falda del cero de la montaña Levanta los brazos y alce el vuelo como la lapa verde Vuela 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 Están los humos que provocan los guatuzos Así sabrás que te estoy esperando Venga bajando sin temor Solo te estoy esperando Siga donde el canto de los tucanes Siga por donde cantan los pavos de la montaña Los venados de la montaña Cantan de alegría al saber que vienes Los gorionos picotean las flores de tu jardín Y las palomas de las montañas entonando lúpti Ve a indígena Ven a mis brazos Yo te espero a la orilla del río Autor Alex Fernández Rosalía Este pequeño poema pues Hemos logrado a leer Me hubiera gustado Participar a seguirle a través de video Pero la red está muy mala Un placer haber participado aquí Eso es Gracias No te preocupes Logramos poner una foto tuya Entonces lograron verte Quienes estamos conectados Logramos Logramos verte Gracias por compartir tu palabra Tu palabra en el misquito Como había comentado antes El misquito es en la zona norte de Nicaragua Y pues también son un pueblo Un pueblo originario Ahora vamos a Antes de pasar con Eusebio Tenemos Otra poesía en Mixteco Es un video Que también hicieron llegar A la organizadora De este evento Lo envía Esmeralda López Espinosa Entonces voy a compartir La pantalla con este video No tiene traducción En español Entonces solamente Vamos a A escuchar tu mensaje En Mixteco Si alguien Si alguien Del público Que nos está viendo A través de las redes sociales Habla Mixteco Pues podrá entenderlo Nosotros Creo que Bueno voy a darle compartir Entonces Aquí Perdón 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 Ese ya lo había Compartido Bueno Problema técnico Ya lo resuelvo Mixteco Ahora sí Aquí va Yo no Yo en Anilidia Sistlali Sánchez Sinega Nesta Sosada La tercera Mestre La Bacheloretto Integral Comunitario Número Pues un Me tanto así Que Ni apuestión Enani Yui Y en la Vinda Yumi Yura Señor Cacui Si está Cundia Ya no No Sano Dich Sano Dici Señor Número To Sino y 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 Piché, okachi. Niña, ya está leves y sinuna. Na bali, potanera, kutiki na isi. Kek, sabi ni sii na inyoyi kubasa. Niña, ya está sana ini. Tanitubi, tanekashi ni si tori, tatanjani sabe yubi. Tananami, si samadishi niña. Piché, kuenuka ke, una yubi na kokunda inina. Ya, ya fue mi cuesta en el canal. Sabi no si ni tono. Pues ahí escuchamos a Espera Abra López, ella nos envió un video en mixteco. Y pues como les comenté, no envió la traducción en español, pero lo que es escuchar el mixteco también, como todas las demás lenguas que hemos escuchado, pues es este, es importante, es distinto, ¿no? Tenemos que educar nuestra recepción a no, estamos tan acostumbrados a escuchar en castellano o en incluso lenguas, otras lenguas como el inglés o francés, podemos mencionarlas. Y ahora pues lo estamos haciendo en las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión musical, Eusebio Pérez, ya comenté la reseña anteriormente, él es un gran impulsor de la música tradicional, de viento, de cuerdas, del violín, de la guitarra, y últimamente experimentado en la producción audiovisual. Entonces vamos a... ¿Qué te parece Eusebio si primero compartimos el video y después nos platicas acerca del video, la inspiración, cómo fue la idea, o prefieres comentar antes y después el video? Creo que vemos primero el video. Ok, entonces voy a compartirles mi pantalla. A ver, un momento. Ok, entonces... Bien. Bien, logran ver el... Lo voy a reproducir desde el YouTube. ¿Lo logran observar? Bueno, entonces vamos a ver el... Sí, lo estamos viendo. Ok, entonces se llama Condoy in Mid-Nord y ya identificaremos al compañero Eusebio, entonces disfrutémosla. ¡Gracias! Estaba! ¡Suscríbete al canal! 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 a las espigas como que es del maíz, de esa variedad de maíz que siembran en el Istmo, que es el elotero, el que lo venden ahí en las paradas, que es el maíz pequeño, seguramente lo han visto, una variedad distinta, pero el maíz sigue siendo como la base, sigue siendo una parte importante de la base alimenticia de los pueblos. En lo que nos comenta Oscar, también hace referencia a la tierra, al corazón, al trabajar la tierra desde el corazón, desde los sentimientos, lo que uno, digamos, cuando uno planta maíces, cuando uno siembra amilpa, pues uno pone toda su esperanza en que va a obtener más maíces que es alimento para las familias, ¿no? La profesora Ana nos comparte desde la cultura, desde la lengua, nos hace una reflexión interesante sobre qué va a pasar con las lenguas, con las lenguas zapotecas, ¿no? Pero por supuesto que lo podemos ampliar a qué va a pasar con las lenguas indígenas, o qué está pasando con la oralidad, con la escritura en las lenguas indígenas que aquí estamos, que aquí escuchamos, ¿no? El misquito que nos comparte Ana Julia, pues también hace referencia al cerro, a la montaña, hace referencia al río. La nación misquita, cuando era una sola, tenía un gran río en medio, y ese río ahora ha quedado como zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras, ¿no? Entonces, para ellos, para los misquitos, el río es un ente importante, es un ente fundamental de su identidad, ¿no? Como identidad cultural, pero también de su base alimenticia, ¿no? Entonces, como lo que me llega a pensar es que todos los textos reflejan la cosmovisión misma del ser indígena, de la cultura de los pueblos indígenas, que es relacionados con el maíz, con la milpa, con la tierra, con el medio ambiente, con el territorio en general, ¿no? Entonces, aún tenemos tiempo, entonces, Eusebio, ¿te parece si nos compartes una canción? ¿Es así? ¿Nos vas a cantar algo en vivo? Entonces, para eso le pido a los participantes que apaguemos nuestras cámaras y micrófonos, para que le demos toda la atención aquí al compañero Eusebio, y ya después nos platicas, platicamos un poco más de tu trabajo, ¿no? Claro que sí, yo creo que sí, me logro ver, sí se logra escuchar, a ver. Se escucha, bueno, yo escucho perfecto, me imagino que... Bueno, es una canción que se llama, está escrita en mi, que, de hecho, por ahí, de rato, comparto el enlace, por mí, en YouTube, ahí viene, lo grabó, incluso una, la fila armónica, es la verdad, pero yo lo voy a tocar ahorita con guitarra. ¡Gracias! 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 A los lingüistas de la elite Que la letra dice que es una niña, es una chica que se va a la ciudad Porque dice que va a un instituto de lenguas para escritura y todo eso Y el título es Vulnerable, así se llama la canción La chica va a la ciudad, pero pues le empiezan a jugar la cabeza Y por ahí en el camino va perdiendo, como que no sabía realmente a qué iba a estudiar Al principio, pues aquí, Corioca, Karakio, pues que iba a ser la licenciada de lenguas La escritura original del pueblo al que pertenece Pero en el camino, ella pierde el rumbo, ¿por qué? Porque conoce otras personas Pero una vez que la chica emigra a la ciudad, pues su mamá anda de Guadalcacara que ando Diciéndole que aquí dentro de poco tiene a su licenciada Que va a resolver los problemas de escritura para registrar la memoria de la comunidad No sabía que la chica, pues fue cooptada por los grupos políticos que son tan famosos Hasta ahorita, algunos están casi en desaparición, pero por ahí sigue Y de ahí la chica logra tener billete en su mano y esto le cambia totalmente todo Incluso de su pueblo, incluso desconoce su lengua Ella dice que nació en otro lugar No pertenece a un pueblo indígena, no pertenece a un pueblo que tenga que ver con el indigenismo Y de ahí ella se hace abogada Se hace ya pues un instrumento que multiplica pues las ideas de iluminación Regresa a su comunidad, pero ya como asesora del municipio para poder mover mucho dinero Y pues de la noche a la mañana pues tiene casas aquí, tiene casas allá Y pero pues hay una parte de la estrofa que dice la gente se da cuenta De cómo le hacíamos con esta persona que parece que pues nos traía esperanzas Pero creo que nos trajo desolación Y entonces la lingüista que era la esperanza la perdimos Entonces, de eso trata la canción Por cierto, el día de los pueblos sí No sé si estas historias sucedan, pero parece que lo imaginé por ahí Importante, importante reflexión Como habíamos dicho antes, reflejan mucho de la realidad que le toca vivir a los pueblos No todo es cultura, no todo es tradiciones, no todo es gastronomía Si no, hay historias como esta que tú narras Que a veces hacen daño a las comunidades también O personas de las mismas comunidades Hacen, no sé si daño, pero al menos Generan cambios y a veces no tan positivos Dentro de nuestras propias comunidades Sí, 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 interesante Sí, efectivamente yo creo que Híjole, bueno, tengo algo de letras precisamente Como es una descripción Efectivamente como mencionas Del entorno, pero también Lo que hemos vivido Hablando con otras personas de otras comunidades Entonces las historias incluso casi son parecidas Hay cosas buenas como también hay cosas malas Igual, entonces Pero pues somos los actores Y de alguna manera Gracias a esos actores podemos ir generando Pues los temas Que a veces nos identificamos por ahí Y qué bueno que existan esas historias Porque también eso nos permite En el camino que vamos llevando nosotros No va a decir que por ahí nos Encontremos el jabón y la soltemos por ahí Bueno, antes de pasar a una ronda de reflexión final Para cada participante Voy a leer algunos de los comentarios Que están llegando en redes sociales O todo en Facebook Recordemos que esta se está transmitiendo en vivo En el Facebook del municipio de Oaxaca La mayoría son saludos Para Roselia Vázquez Hermoso texto en Chontal Hermosos textos todos Ahí, el señor Elvira Que dice Me acordé de mi hija En el preescolar le enseñaron La canción de la milpita Importante Comparten links También extraordinario Don Marcos Quien se acaba de abandonar su cámara Pero hay un comentario Que dice Extraordinario Don Marcos Saludos a todos y a todos Nuestra palabra es el amor a la tierra Por supuesto Muchos de los textos han reflejado Esta intención El amor a la tierra El amor al amilco El amor al maíz Los ayuhai Siempre haciendo Caminos Eso me imagino que es para el amigo Eusebio Una fan Y bueno Los comentarios muy positivos Bueno Nos acaban de unir A la transmisión La licenciada Sally Martínez Directora de Desarrollo Humano Del municipio de Oaxaca Y me parece Que La regidora Es así Mirna López Bueno pues bienvenidas Les parece Si hacemos Como la ronda final Con los asistentes Una reflexión final Yo quisiera Pedirles una reflexión final A todos y todas Los asistentes En torno a Qué pasa Con la escritura No Digamos Sea el género De la poesía Sea el género Cuento Sea Digamos Textos Simplemente Que narren la historia De los pueblos Qué está pasando En el momento actual Con la escritura En lenguas indígenas Qué pasa Con la difusión Qué pasa Con Si existen programas O no Que promuevan La escritura La lectoescritura Y en el caso de Oseo Pues también Qué pasa Con la música Con la música tradicional Entiendo que Entonces es una mezcla Entre La música de viento La música de cuerdas La música tradicional Con música más Contemporánea Entonces cómo estamos En este momento Qué retos Hay que enfrentar Qué hay que seguir trabajando Recordemos también Que Estamos en vísperas Del decenio De las lenguas indígenas Que ha denominado Las Naciones Unidas Que es el El decenio Sería 2022 2032 Entonces Qué esperamos De ese decenio Pueden pasar Diez años Y perderse más Lenguas O pueden pasar Diez años Y de pronto Que emerjan Procesos De revitalización Lingüística Entonces una reflexión Final Corta De dos Tres minutos Por participantes Si desean Entonces Empezamos Bueno yo voy Doy la palabra Para Digamos Para Agilizar Empezamos Contigo Roselia Bueno Nuevamente Este Claro Creo que Es Vivimos un momento La pandemia Nos ha Ha trastocado Los diferentes niveles De nuestra vida Y también Ha trastocado De alguna manera Nuevas reflexiones Hacia nuestra lengua Nuevas resignificaciones Y En ese En ese sentido Creo que Invitar A todos los jóvenes A todos los niños A los profesores Que se encuentran En la región Chuntal Y también Quienes están En las diferentes Instituciones Pues públicas De generar Pues más políticas Públicas Más políticas Comunitarias Para que Se siga Salvaguardando La lengua Chuntal Y todas las lenguas Que existen En el estado De Oaxaca Y pues a nivel Nacional Creo que es Necesario Como decía Hace rato La compañera Ana En una De sus reflexiones El hecho Que tengamos Raíces Chuntales Nuestros padres O nuestros abuelos Y el hecho De que ya no lo hablamos Creo que Debería de haber Siempre Este compromiso Moral Por salvaguardar Estos conocimientos Tan valiosos Que hoy existen En el caso De los chuntales Al interior De nuestra región La cuestión De la milpa La cuestión De Pues lo que decíamos De la medicina Tradicional La cuestión De la espiritualidad Que es tan fundamental En estos tiempos Pues seguir salvaguardando Porque desde ahí Se teje nuestra existencia Como chuntales Y de alguna manera Podemos aportar A nuestra humanidad Y podemos seguir Fortaleciendo Lazos de amistad Con otras comunidades Que muchas veces Se ve fracturado El tejido Comunitario Muchas gracias Importante Importante Reflexión ¿No? La cohesión Comunitaria Dentro de una comunidad Pero no solo ¿No? Sino con la comunidad Vecina Con la comunidad De al lado ¿No? Don Marcos Alúden En el mensaje Reflexión Final Sí Claro que sí Con mucho gusto Este Yo pues que referirme Al asunto De la lengua Quiero referirme Al asunto De la cultura En general Porque resulta Que uno Se puede poner A trabajar La lengua Digo y lo digo En los casos Que he trabajado Con estas otras lenguas Y uno dice ¿Por qué la lengua No se revitaliza? Aunque sea un poquitito ¿No? Y yo creo que algo Que hace muchísima falta Y que se ha dejado Un poco de lado Es el asunto De la cultura Digamos ¿Cómo estamos trabajando Toda la memoria Histórica De nuestros pueblos? Un niño De una escuela Sabe sus historias De origen Sus mitos Toda su historia Todo eso Creo que hay Hay muchas deficiencias En ese sentido Este Y luego de ahí Algo que es bien importante Es este Por ejemplo Una cosa No uno puede medir eso Es Las fiestas ¿No? Las fiestas De nuestros pueblos De verdad De verdad Que cuando uno Lo piensa En términos De descolonización Pues uno encuentra De que somos Estamos llenos De santos Pues ¿No? Desde el principio De año San no sé qué San no sé qué Todo el año Y donde están Nuestros dioses Dijera Mario Molina ¿No? Ya no les hacemos Fiesta O que O que Que está pasando Ahí ¿Cuáles son los motivos Que mueven A la gente De las comunidades Para hacer fiestas? Este Y luego de ahí Algo que es bien importante Como se ha dado la relación Desde digamos Desde la colonia Para acá Siempre las ciudades Capitales Ya sean las chiquitas O las grandes Siempre tienen Un impacto importante Hacia las comunidades ¿Qué está pasando En esas? Digamos ¿Cómo se están Promoviendo Programas Políticas Multiculturales Desde esas ciudades? Porque creo que En Oaxaca No hay ninguna sociedad Que Ninguna ciudad Que sea ajena A pueblos indígenas ¿No? Entonces todas Están relacionadas ¿Cómo están incluyendo eso? La ciudad De Oaxaca ¿No? Que uno la ve ¿Qué es lo que celebra Esa ciudad? Celebra Cuando la nombraron Cidad Cuando hubo un decreto De no sé quién Y la volvieron ciudad Y eso es motivo De festividad ¿Esa ciudad de Oaxaca Festeja su origen Zapoteco O mixteco? Esa sería interesante Verlo Si lo hacen Obviamente Que son Son eventos Que se van reproduciendo Hacia el interior Del estado Y eso abona Para que la gente Entonces Empiece a sentir Que hay una relación Más intercultural Más equilibrada Entre esos espacios De poder ideológico Porque ahí se reproducen Muchas cosas Con las que luego Soñamos en nuestras comunidades Y entonces Podríamos mirar mejor La existencia De todo lo que somos Y entre de ellos La lengua ¿No? Porque de verdad Uno se estrella Cuando mira Que trabaja Hace Y resulta Que la lengua En términos estadísticos De todas maneras Va para abajo ¿No? No son todos los pueblos Pero en su mayoría Todavía lo son Ojalá Y todas estas reflexiones Vayan haciendo Que se revierta Ese proceso Y que este diseño Que viene Pues se pueda llenar De una serie De políticas Que están pendientes Que no se han hecho Desde las instituciones Digo Falta trabajar Sobre todo Para fortalecer La lengua Creo que hay que trabajar La historia Digo los mitos De origen ¿Quién lo sabe? Pues ¿No? Estoy exagerando un poco Pues pero lo hago A derede pues ¿No? Para que la gente diga No es cierto Estás equivocado O si es cierto Y voy a trabajar Para retomarlo Y rehacerlo En mi comunidad En mi región Y voy a Determinar historia ¿No? Entonces para mí Esos son Son los pendientes Que tenemos Un profundo proceso De descolonización Y un profundo Proceso De revitalización De nuestras culturas Tu audio Gil Tu audio Perdón Y por otra reflexión En el sentido De decir Que como multiculturalizamos Multiculturalizamos Un espacio Urbano ¿No? Al principio Se pensaba Lo rural Lo urbano Entonces se asociaba Lo rural Con lo indígena Y lo urbano Con lo no indígena ¿No? O el desarrollo O el progreso Pero cada vez Esas Digamos Cada vez Estas Fronteras Entre lo rural O lo indígena Con lo urbano Lo urbano indígena Pues están más Se rompen Cada vez más ¿No? En la mañana Están más interrelacionadas Pues la mañana Presentaban aquí mismo En el municipio Un informe En donde A partir de un programa De asistencia Por la emergencia Pues como Sensaban Todas las personas Que hablan Una lengua indígena En la ciudad Entonces las colonias Periféricas O estos cinturones Digamos De colonias nuevas Pues prácticamente Son personas Que están llegando De todas las regiones A habitar la ciudad Y están Digamos Son quienes están Ampliando La zona urbana Entonces ¿Cómo los vamos Integrando A la vida A la vida urbana? ¿Cómo los integramos A la Digamos A la administración Pública Y política municipal? Pues es un gran reto ¿No? Me parece que Digamos Este evento mismo Es un paso Hacia eso Por al menos Visibilizar Que en el municipio En Oaxaca En la zona urbana Pues hay existencia De pueblos De pueblos Y de población Indígena Bueno Una cosa Chiquitita Final Este El asunto Y luego También tiene que ver Con un rollo económico La ciudad de Oaxaca Que es el mejor Ejemplo que tenemos De multiculturalidad ¿Cómo está respondiendo Todas esas políticas Municipales Estatales Hacia esa diversidad Que es la que le da La vida económica ¿No? ¿Cómo fortalecer A los pueblos Para que estos Sigan alimentando Esa diversidad Con la que se expresa La ciudad Y se vende Hacia el mundo Pues ¿No? Entonces son Muchos temas Que hay que trabajar Y que hay que construir Las propuestas Y las respuestas ¿No? Por supuesto Creo que Existe en el punto Clave ¿No? Entonces seguimos Con la reflexión Final Oscar Oscar Chan Compártenos tu palabra Nuevamente Desde Yucatán Pues Tone 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 Yetele Inlac Silove Tank Me Yate Tíkte Kajo Tuzatale Mayatano Me Yete Me Hempalalo Tumen Tutsko Lebaš Tujalik Tomar Kose Teno Chmaka Tujalik Tuto Tuzatum 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 Nosotros trabajamos familiarmente la lengua maya, la identidad de nuestra cultura Si bien tocamos otros temas con la niñez principalmente de nuestra comunidad Niños y niñas de 7, 8 años a 12, 13 años Y manejamos diferentes temas con ellos como temas ambientales, avistamiento de aves La siembra por supuesto, la milpa que tanto mencionamos y que queremos Sin embargo la lengua siempre está presente, la cultura como bien dicen en el momento los rituales También se están perdiendo como dijo Marcos, esos rituales Ahora tenemos mucho lo que se le dice el sincretismo, la colonización y demás Entonces estamos empujando la lengua con la niñez que ya la está perdiendo en nuestra comunidad En muchas partes se está perdiendo por muchas razones que ya se platica mucho Las razones por las cuales se está perdiendo También pienso, pensamos nosotros que tenemos que empujar juntamente la sociedad La ciudadanía, la sociedad civil como le quieran llamar Y las autoridades también empujar desde cada quien por lo que le toca Las políticas públicas, las leyes, que si bien estamos llenos de leyes muchidas Pero pocas veces las hacemos valer y las hacemos aplicables Entonces pues las autoridades tienen una fuerza también, una fuerza desde muchas aristas Entonces empujar juntos también y promover la lengua es muy chido trabajar así Porque a veces la sociedad, no sé, el dinero, el recurso económico también que no sale sobrando Para hacer muchas actividades para revitalizar la cultura en general Nuestra lengua en particular Ni bola, gracias Gracias, gracias Oscar por tu reflexión Seguimos Tenemos el tiempo encima Entonces les pediría a los demás compañeros Es un poco injusto pero si pueden ser breves A la profesora Ana Yuricumbo Su reflexión final Bueno Yo pienso que Todos debemos De acuerdo a nuestras posibilidades Mostrar, ¿no? Lo valioso que es nuestra lengua Primeramente no debemos de sentirnos Menos por ser indígenas O sentir vergüenza al contrario Es un orgullo, un sano orgullo De pertenecer a razas indígenas A pueblos indígenas Y no esperemos a que lleguen otros A mostrarnos o a rescatar nuestra cultura Nuestra lengua Somos nosotros Porque somos parte De esa raza Y tenemos un compromiso Por otro lado A donde vayamos Llevemos nuestra lengua Porque quizás No podemos llevar Nuestra alimentaria Nuestros trajes regionales Pesan No podemos llevar Nuestra gastronomía Pero nuestra lengua No pesa Hasta que Llevamos dentro de nosotros La llevamos en nuestro corazón En nuestro pensamiento En la sangre Entonces No debemos Dejarla Porque no hay ningún Texto El equipaje Necesario Para nuestra lengua Es el corazón Entonces Sigamos trabajando Hagámoslo con pasión Hagámoslo con entrega Y sintamos orgullo De ser indígenas Indígenas Esto lo agradece No importa Si nosotros No vamos A otros lados Pero a través De los escritos A través de la poesía Podemos Llevar La lengua A todos los lugares Que queramos Ana Julia Una reflexión final No se escucha Eusebio Una reflexión final Cortita De un minuto Para ya dar paso A la Digamos Al cierre Pues Yo creo muy rápido Hay muchísimos Quisiéramos terminar Aquí La tarde-noche Primero aprovechar Los medios Que ya tenemos Hoy disponibles Poner en movimiento Nuestra creatividad Puede ser una serie Tan cortita De un minuto De dos minutos Podemos hacer Composiciones Tan cortitas Igual Y queramos hacer Incluso Obras de teatro Diálogos Así muy cortitos Nombrar Señalar Ya sea Las formas Que nos quieran Y Pues No No victimizarse Jamás Porque creo que Ese es el peor error De la mayoría De la sociedad Soy La víctima Entonces Al contrario Creo que tenemos Que sacar el carácter Puedo Puedo y lo voy a hacer Adiós víctimas Seamos más Propositivos Las cosas El micro No se escucha Perdón Ya Bueno Aquí termino Mi participación Gracias A todos Y todas Por Acompañar Por Acompañar Esta tarde De lectura De lenguas Indígenas Y doy la palabra Andrea Sí Muchísimas gracias Gil Muchísimas gracias A todos Los que Nos compartieron Su talento Esta tarde Sobre todo A la maestra Ana Me acuerdo muy bien De ella El día 21 de febrero Que estuve En Palacio Municipal Que nos apoyó En el conversatorio Que tuvimos Con los jóvenes La verdad Es que estoy muy agradecida Y estoy muy emocionada De volverla a ver En esta participación Y ojalá Nos siga acompañando En eventos posteriores Y bueno Está con nosotros Ya se unieron Más bien La licenciada Sali Martínez Rasgado Ella es directora De desarrollo humano Del municipio Aquí de Oaxaca De Juárez Y la regidora Mirna López Torres Que es Como ya dije Regidora de derechos humanos Y de igualdad de género A quien le cedo la palabra Para que nos comparte Un mensaje Que haga la La clausura O no sé si la licenciada Sali también Quiera compartirnos Un mensaje Antes de terminar Sí, muy rápidamente Gracias Andrea Para darle el espacio A la regidora Mirna López Torres Agradecer a las personas Que nos acompañaron A la maestra Ana A Eusebio A Gil Por moderar esta actividad A Don Marcos A Oscar A la maestra Julia A Ana Y bueno Esta tarde Escuchamos Poemas Y música Diversas lenguas En maya Chontal Zapoteco Triqui Miskito Y bueno Es una gran variedad Lingüística La que tenemos Y en Oaxaca Contamos con Con mucho talento Tanto en música Como en escritura En poesía Y bueno Yo les decía En la mañana Somos una ciudad Un municipio Y un estado rico Por su diversidad Y yo lo único Que les pediría Es Sigan Hablando su lengua Los que tienen El privilegio De poder hablarla ¿No? De conservarla No dejen de hablar Su lengua Y síganos enseñando Por favor Su talento Y que esta lengua Siga viva En nuestras niñas Y en nuestros niños Es un orgullo Para mí Escucharlos Y ustedes Seguramente Que lo están Muy orgullosos Y orgullosas De poder hablarlo Y poder Conservarlo ¿No? Es para mí Muy grato También enviarles Saludos cordiales Del presidente municipal Oswaldo García Jarkín Quien como comentábamos También en la mañana Este En esta administración Por primera vez Se puso Un área Se creó Un área Especial Que atiende Desarrollo Comunitario Y asuntos Indígenas Lo cual Aplaudimos Y bueno Vamos en el camino Avanzando Sabemos Que Falta mucho Pero lo estamos Lo estamos Tratando de hacer Estamos caminando Y bueno Yo agradezco Mucho A la subdirección De bienestar Aquí está Andrea Por ahí En la mañana Estaba Maricruz También Que forman parte De esta subdirección Y quienes están Trabajando Para Para poder Llegar A hacer propuestas Y crear políticas públicas Que Que nos beneficien En este tema Tan importante Y pues Muchas felicidades Por este día Por este reconocimiento Que se hace ya A nivel mundial Un abrazo Muy grande A todas Y a todos Y pues Les cedo la palabra A la regidora Mirna López Torres Quien va a cerrar Esta actividad Y este día Tan maravilloso Antes Perdón Los invito Y las invito Mañana Al panel Participación De jóvenes indígenas En espacios De incidencia pública En punto De las Dieciocho horas A través De esta misma Red De esta misma Plataforma Nos acompañarán Activistas Regidoras Y diputada Una diputada Federal Que Nos platicarán Sobre Sobre este tema En el mismo marco Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas Un abrazo Para todas Y para todos Gracias Regidora Adelante Buenas noches Gracias Andrea Pues bien Muy buenas noches A todos ya En verdad Es un gusto Poder estar juntos Y a la distancia Por medio De esta plataforma Bueno y hoy Que conmemoramos El Día Internacional En nuestros pueblos Y comunidades indígenas Es mejor El gusto Y honor De hablar Con ustedes Pero sobre todo Hemos disfrutado Esta tarde Aquí Tras bambalinas Con la Con la cámara Apagada Hemos podido Este Estar Hoy Pudiendo No solo Escuchar Sino disfrutar Y hemos disfrutado Una serie De actividades Que reafirman El orgullo De nuestros pueblos A través De sus colores Su música Y pues Hemos Nuevamente Disfrutado El gran acervo Cultural Que identifica A nuestros pueblos Pero de igual forma Y muy importante Que el gobierno De la ciudad A través De la dirección De desarrollo Humano A todo el equipo A los departamentos Así como A nuestra Directora La licenciada Sally Martínez Rasgado Que haya convocado En este día Hoy a los jóvenes A los hombres Y mujeres De este municipio De Oaxaca De Juárez A reflexionar Sobre la importancia De sentirse Orgullosos Y orgullosas De su tierra Y enfrentar Muchas veces Limitaciones Y dificultades Que se oponen En el camino De sus metas De igual forma Nuestros pueblos Han dado muestra De solidaridad Y fuerza Frente a la pandemia Pero también Ha quedado Descubierto Las necesidades Y la falta De atención Que en su momento Y en años anteriores Ha existido Y que Por lo que Cada uno va relatando Se siguen enfrentando Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez Es una ciudad De encuentro De culturas Y pueblos Un lugar donde Confluyen Diversos grupos Entrelazando Su cultura Pero también Enfrentan Discriminación Por ello Por ello es necesario Por ello es necesario Hacer visibles A nuestros pueblos Saber que su cultura Nos da una plena identidad Pero que es necesario Respetar y proteger Sus derechos humanos Individuales Y colectivos Los derechos humanos En consecuencia Pues nos dan Esta autoridad Que debe de poner ¿No? Para proteger Y respetarlos Por ello No solo Congratulo A este tipo De actividades Que insisto Me consta Se han estado Realizando En forma continua Y que dan Un marco Y una referencia Para que El día de hoy Podamos Decir Y reconocer En esta parte Pues esa Esa alegría Esa identidad De vernos Unos a otros Teniendo una raíz En común Y lo planteo así Porque he escuchado Esta parte De petición Y exigencia Que en su momento Se vuelve El de generar Políticas públicas Que favorezcan Y créame Que en ese sentido Este municipio De Oaxaca De Juárez El Cabildo Con sus direcciones Precisamente Está apuntalando A los mismos Hoy Nos encontramos Reunidos En algo De lo que Yo llamo Mística Y magia Yo Siempre Me enorgullezco Y me ostento Con mixteca De origen Y hoy Que escuchaba Todos Veía esa parte De identidad Que nos une Por lo cual Quiero destacar Y reconocer Cada uno De los trabajos Que De los que hoy Pues compartieron Esa riqueza Y legado Hemos aprendido Yo digo Que soy Mije Por adopción Porque con quien me caso Es un Mije Y aprendo Esta forma De honrar la tierra Esta forma De El baile Que se da Al momento De que tú Te casas Bajo el cielo Mije Y digo Que soy Meña Por formación Porque es ahí Donde me desarrollo Y crezco Como esta riqueza Hoy Me hicieron La verdad Recordar Vibrar Como a muchas De las personas Que nos acompañaron En redes sociales Y nos recuerdan Esta parte Que la poesía Y el canto Es una referencia A la naturaleza Al cuidado A la tierra Es nuestra vida Y la reconocemos Y visibilizamos En la palabra Por eso se hace Poesía y canto Pues hoy Muy honrada De este espacio Que se nos Otorga Que se nos comparte Pero donde hoy Se me cede La palabra Con todo Y Que yo digo Cuando no conservamos Y no tenemos Nuestra lengua Nos volvemos Y nos sentimos Como una persona Con una discapacidad Porque no tenemos Esta facilidad De podernos Comunicar Con nuestra lengua De origen Pues En este sentido Yo No me queda más Que pues agradecer Y concluir Con Con las actividades Que Esperamos Se sigan Multiplicando A respuesta De toda la ciudadanía Agradecer nuevamente A la dirección Este espacio Y esta oportunidad De poder Dar un mensaje Y pues Siendo ya Las diecinueve horas Procedemos A dar esta parte De clausura Reconocer Rescatar Y buscar Que nuestra lengua Que nuestro municipio Que es algo Que ya tenemos Proyectado Y generado Para Darle esta certeza De la que tanto hablamos Y se pide Poder lograr Que nuestro municipio De Oaxaca de Juárez Llegue a tener Este reconocimiento De interculturalidad Pues yo Acá Nuevamente Un abrazo Y una felicitación A todas y a todos Porque hoy Hemos renacido Hoy Resurgimos De esto Que es nuestra raíz Agradecerle A todos Y a cada uno Por seguir En este momento Sumando Desde el espacio Donde le toca estar Para que Nuestra lengua Nuestro origen No se pierda Gracias Gracias Esta directora Gracias Andrea Porque me consta Que a partir De que están En estos espacios Esto ha tomado Fuerza Pero sobre todo Visibilidad Un reto tan grande Para este municipio De Oaxaca de Juárez Que es capital Pero sobre todo Que tiene una riqueza Genosa Muchísimas gracias Regidora Por su mensaje Por acompañarnos Por siempre tener El respaldo Es muy importante Para nosotras Para Obviamente Para la licenciada Sally Para Maricruz Para mí Y muchas gracias Gil Por moderar Esta parte La verdad Es que Tus comentarios Fueron muy atinados También te aprendemos Mucho Éxito En tu doctorado Y ojalá Y también Nos sigas apoyando Posteriormente Pues bueno A todos los participantes Por supuesto Y a las personas Que nos acompañaron En la sintonía De este evento Y que dieron Sus mensajes De apoyo A todos los participantes Seguramente Los van a leer Bueno Ya se los leyó Gil Este Uno por uno Y pues bueno No sé si quieran Prender sus cámaras Todos Para poder tomar Una foto Este Gil ¿Me apoyas Tomando una foto? Sí ¿Tú nos dices? Voy Uno Dos Tres Ahí está Bueno Muchas gracias Que tengan buena noche Y que sigan Nos vemos Fin de semana Gracias Gracias a todas Y a todos Un abrazo Gracias Gracias